Le vamos a hablar de unas series anime, gracias a que tenemos muchos suscriptores que les gustan mucho estas series y nos han pedido que les recomendemos las series que nos hemos visto. Bueno, vamos a hablar con la primera. La primera se llama No Game, No Life. No Game, No Life se centra en Sara y Chiro, unos hermanos cuya reputación de Nef, Nicky Comaris y Gamer han hecho que comiencen a extenderse leyendas urbanas suyas por todo internet. Estos dos gamers son apodados los blancos. ¿Y por qué le dicen así? Porque sus nombres de usuarios están en blanco. Así que los conocen como los blancos y se dice que estos gamers son invencibles. Bueno, así dirá mucho a nuestros suscriptores. Bueno, conocemos mucho. Género sobrenatural. Este anime que se llama No Game, No Life, es un género sobrenatural de fantasía, ecchi, comedia, aventura. Tiene 12 episodios, más una segunda temporada que aún no se estrena. Bueno chicos, seguimos recomendándoles las series anime favoritas. Y tenemos Soul Herater. En el mundo de los muertos, los altos cargos portan armas llamadas guadañas mortales. Estas se consiguen cuando el alma de una guadaña, creada por un técnico especialista, consigue comerse 99 almas humano-demonio y un alma de bruja. Pero la vida no siempre es fácil, ni para técnicos, ni para guadañas. Y puede costar trabajo llegar a ser un guadaña mortal. Soul y Maga son los protagonistas de este anime. Género, Acción, Aventura, Comedia, Fantasía, Showman, Sobrenatural. Y tiene 51 episodios. Seguimos con la otra recomendación de nuestras series anime favoritas. Y esta es... La historia gira en torno a un grupo de amigos cuyo deseo se hace realidad con un milagro cambiando el paisaje de un pueblo. Este género es de fantasía y tiene 13 episodios. Y seguimos con la recomendación. En esta serie tenemos a Madoka Mágica. Después de tener una extraña pesadilla, Madoka Kaname, una chica de 14 años, encuentra a una criatura mágica llamada Kyube. A Madoka Sayaka Miki, su amiga, le ofrecen la oportunidad de ganar poderes mágicos si están de acuerdo en hacer un contrato con él. Les ofrece cumplir un deseo que nacidas de maldiciones, son responsables de muchos asesinatos y suicidios. Una alianza de Kyube, una chica mágica llamada Mami Tomoe, se hace amiga de ellas y las alienta a aceptar el contrato. Por razones desconocidas, otra chica mágica llamada Umara Akemi, está decidida a impedir que Madoka acepte la oferta. Este género es Seinen, trailer psicológico, magia, y tiene 13 episodios.